¡Ey! ¿Qué hubo la gente enferma? ¿Recuerdan el video? ¿Recuerdan el video del juego que es el padre de Among Us? Espera, ¿qué mierda? Sí, el Gary Smoth. Aquel en... ¡Ah, puta madre! Otra vez, Alan, que no te mate la paciencia, güey. Ahí va. Con una ching... Antes de empezar con el video, tenemos que hablar seriamente. Te pusiste sentimental, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me encantan los retos porque estoy mamadísimo. Y hace unos días, mis amigos de Lords Mobile me invitaron a jugar y aparte, nos han retado. Perdón, estaba viajando en el espacio-tiempo. Lords Mobile es un juego de guerra y estrategia donde puedes desarrollar tu propio reino, reclutar una multitud de héroes diferentes, quemar castillos... Esta es mi mejor parte. Y expandir tu territorio. En la última actualización, se añadió un nuevo modo de juego llamado Torre de Defensa, en la que tendrás que combinar diferentes cartas para poder derrotar a los enemigos. ¡Embosca! ¡Embosca! Los de Lords Mobile se rifaron con una página exclusiva, en donde podrán descargar el juego y además de ello, obtendrán un paquete de bienvenida con valor de 100 dólares. A todas las personas que entren desde el enlace, estarán participando en el ranking del poder. Que como pueden ver, yo soy el number one en mi cuenta personal. En donde al primer lugar, se le otorgará un Samsung Galaxy A32. ¿Quién no quiere un celular gratis solo por jugar, mano? Y del segundo al cuarto lugar, una tarjeta de 50 dólares de Google Play. ¿Habrá alguien capaz de superarme y tratar de conseguir los premios? Pero esto no es todo. También he creado un gremio. Te invito a que pruebes Lords Mobile desde el enlace aquí abajo y unirte a mi gremio para poder jugar juntos y madrear a otros castillos. Recuerda que los enlaces los podrás encontrar en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Estás listo para una batalla real? ¿Recuerdan el video del juego que es el padre de la Mongos? El Gary's Moth. En donde uno es el traidor y los demás son inocentes. Bueno, convencimos a Juan y a otros streamers depositándole 5 mil pesos a cada uno para que jugaran con nosotros. Y se armaron las partidas muy, pero muy... Que sé que te van a gustar. Recuerda suscribirte y que todo esto lo vas a poder ver en mi canal de Twitch a las 8 p.m. en directo. Sin nada más que decir, te dejo con el video. Chécate que en el player model, güey... Ahí está, bueno, ya está, ya apareces. ¿Listo? ¿Qué pasa? Aguéle porque Juan me aparece como peligroso. Tenga cuidado con el Juan. ¿Cómo sabes eso? Mira, mira. Pon el mouse, pon el mouse. Ahí dice peligroso. Es cierto, sale peligroso. Ey, cuidado, amistad. Cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que pasó! ¡Era venga, se le venga! ¡No, fue Roger, güey! ¡Fue Roger! ¡Roger lo mató al pendejo! Ey, amistad. Amistad. Ando hecho mierda. Quien está inocente. No, pero ¿por qué le disparó, güey? Ok, no podemos estar jugando así. Mariana, vete, voy a explotar. Mariana, vete, vete, vete. No lo hagas, no lo hagas. Tienes familia, pendejo. A ver, todos vengan. ¡Auxilio! Se perdió como a cuatro, men Se explotó el barca, se explotó el barca, men ¡Oh, la mamá! ¡Eh, culero! ¡Culero, culero! ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pinche armaculada! ¡No, no, no! ¡A vivir, mierda! ¡A vivir, mierda! Es la pinche rociopa ¿Por qué? Sí, apenas reviví ¡Oh, my God! Mira, mira Tengo la Galil, ¿eh? La Galil está buena Déjame agarro un poquito de high ground Vamos a ver qué pedo Aquí hay un sniper Pero no quiero usar el sniper Porque no me confío, güey Inocente ¡Soy inocente, pa! ¿Qué tal, mamá huevos? A ver, a ver, Mariana Bájate de ahí, bájate de ahí Me bajo, me bajo Me bajo, me bajo Bájese, perro Bájese, pinche ratero Aquí ando, aquí ando A ver, a ver, a ver Todo el mundo adentro de la casa Vénganse para acá No, porque, señor detective Podemos explotar ¿Puede alguien explotarnos Y nos hace mierda a todos? Métanse, no, métanse Me vale madre Métanse, métanse ahí Métanse, métanse Métanse, métanse Ey, falta el Woody Falta el Woody Cuidado con el Woody Falta el Woody Ahí está el pinche Woody ¿Qué te he hecho a ver, güey? Ey, detective Yo lo maté, lo maté Porque no se metía Lo maté porque no se metía Métanse todos, métanse todos ¿A quién mató? Voy a empezar a matar gente Todos estamos bien, ¿no? Aguéle, señor detective Porque si no, lo van a explotar a todos ¡SEÑOR DETECTIVE! ¡Qué pendejo está bien! ¡Eres un pendejo, Roger! ¿Alguien es traidor conmigo? Ay, perdón, perdón Churro 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 No mames, lo mataron Lo mataron, men Mataron a Churro, cabrón No mames Churro Oye, apenas venía para acá Y mataron a Rocío ¿Qué pedo? No que eres un buen detective Llévalos al tester Vamos al tester What the fuck Vamos al tester Vamos al tester Para comprobar quién es inocente Es por aquí, señora detective Es por aquí Yo bajo primero Ahí vamos, ahí vamos Vámonos, vámonos a la verga ¿Cómo abro aquí? Es barca Es barca Ya nadie va a saber Ya nadie va a saber Ni qué pedo, men Ya valieron Ya valieron verga Se repite la historia, pa Ey, vamos al tester Vamos al tester No mames No mames Están matando entre ellos Ey, acabo de ver cómo barca Mató a alguien Aquí en el pinche tester ¡Auxilio! Nos vemos en el infierno Hijo de tu puta madre ¡Ayuda, hijo de perra! Ahógate, mierda Ahógate con los putos peces, mierda ¡Binche, Mariana! ¡Clara! ¡No! No mames ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Todo por el pendejo de Roger! Mira, este es el de Grandefauto San Andrés ¿Pero hay armas? ¡Abre una casa, güey! No me deja abrirlas, güey A ver, déjame checo acá Ah, mira, en esta también se puede entrar A ver si con esta escopeta puedo chingarme a alguien Luego, luego, güey Es que la otra escopeta estaba bien culera, güey Esa es la casa del CJ, bro No, esta no es Es la otra, men A ver, traidor, traidor Ahí está, ¿qué te dije? Ahí está, ya viene, ya viene Hola, hola, churro Acuérdate que somos traidores, güey Con el chip No me vayas a matar ¡No mames! ¿Pero cómo subimos? ¡Eh, eh! Dentro, dentro Se están matando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, arriba se mataron Aquí... Ey, ¿qué pasó? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, mames! No, sea mamón Yo no le... Ey, yo no le... ¡No te lo pago! No, mames Es que la trolean bien, cabrón Aquí no hay nada Bueno, esta... Esta también me puede servir Pero es que esta se tarda mucho en matar, güey Nada más tiene 20 balas Buenas Hazte para allá, güey Hazte para allá ¡Si muero Roger! Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Métete al tester, güey Por favor, yo no confío en ti Me meto No, tú primero Tú primero Bueno, ya voy Ey, no más que me maten Mariana No te la voy a perdonar jamás ¡Ayuda! Vamos en el infierno, hijo de tu puta madre ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! Esto es verdad, pendejo de Indian No, no es cierto, pendejo ¡No asustaste, pendejo de mierda! Ey, no somos nosotros dos, güey Está habiendo explosiones Verde, güey Sácame, sácame, sácame Si no te pudo haber matado Vente, vente, vente Es momento de salvar esta pinche partida Ponte pilas ¡Qué pedo, qué pedo! Ey, ey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Fue Aldo, men Fue Aldo Es el único que sabe cómo activarla Es el pinche Osvaldo Es el único que conoce esos trucos No, 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 no Somos inocentes Que se meta a Churro No, que se meta a Aldo Que se meta a Aldo Porque yo no confío en él Entra tú Nosotros ya nos testeamos, men ¡Eh, eh! ¡Es Aldo, es Aldo! ¡Eh, Aldo, es Aldo, es Aldo! ¡No, no, no! ¡Es Aldo, men! ¡Miren la luz! ¡Miren la luz! ¡Métan a Churro, metan a Churro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, no, no, Aldo, no, Aldo! ¡Métan a Churro, métan a Churro! ¡Churro, métate! ¡Métate! Tranqui, 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 tranqui ¡Métan a Churro primero! ¡No confío en Churro! ¡No, no, pa' atrás! ¡Es Churro, es Churro, men! No, no es Churro, men No es Churro Nos vamos a la... Nos vamos a la verga, Barca No, a ver, cálmense, cálmense, cálmense ¿Qué pedo? ¿Quién me abrió? ¿Quién me abrió? ¿Quién abrió? ¿Mariana eres tú, Mariana? No, no, men Te lo juro, men Si no te hubiera matado What the fuck? ¿Quién me abrió? ¿Qué es eso? Es Rocío, men Es Rocío Nada más que no le sabe al pedo Es Rocío Es tú, Rocío A ver, que se meta Rocío ¿Eres tú? Sí, era Rocío ¡Oh, qué maldita! No, ma... Rocío me abrió Buenas, buenas Soy el detective Ven para acá, Roger Vente para acá Señor, señor detective Te sigo, te sigo Ábreme la puerta De ahora en adelante Vas a ser mía, chichincle, güey Necesito que me cubra Es en todo momento, culón Baja, baja Ábreme Dale, dale Pasa, 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 pasa Cuidado con el Barca Gamer Porque no confío en él Métete, métete Rápido, rápido, Roger Métete Voy, voy, voy Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Dale, tú dale, tú dale Nadie abra la puerta del tester Porque va a valer madre todo Tranquilo Eres inocente, eres inocente Ok, perfecto Cubre De ahora en adelante Puedes cubrir aquí conmigo El siguiente Pasa, Lukasta Pasa, pasa al tester Pasa, Lukasta Al tester Mételo al tester Métete al tester ¡Lukasta! ¡Es Lukasta! Buena, buena, buena Rayos Rayos, hijos de su puta madre, men Ok Ustedes dos de ahora en adelante Van a cubrirme, güey Por favor, necesito su... ¡Eh, eh, eh! Estoy con Rocío ¡Eh, tranquilo! Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Tengo con Rocío No sabemos si son inocentes No sabemos si son inocentes Háganse para allá Sí, sí, sí Ahorita Rocío vi que sacó como un cuchillo así ¡Eh, Rocío! Se mató el solo No, 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 no Se mató el solo Se mató el solo Tranquilos El último traidor está en las puertas, mano Aquí Oye, ese es el pinche Juan, ¿no? Ahí está el pinche Juan Afuera, 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 afuera No, 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 no Alguien se chingó a Juan ¿Quién sobra? ¿Barca Gamer? Juntos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, culón? Vente, 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 vente Tengo miedo No lo veo, ¿no? ¿Dónde estás, Barca? Apáresete Canelita, es que estamos hechos mierda Estamos hechos mierda No vamos a poder Sí podemos, sí podemos Confía, somos un equipo ¿Dónde estás, Barca, culón? Estamos arriba Nosotros estamos arriba Ok, ok Ok, churro era bueno Churro era bueno Y amistad parece Está dentro, está dentro de esta casa Entren, 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 entren Ok, ok, me lo chingo, me lo chingo Me lo chingo Le invito Le construyo Buena equipo, buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy intentando subirla aquí Si muero estoy con Roger Pendejo, ¿ya estuviera matado? Vente, Roger Entonces seamos amigos, men Dale, men, dale, men Vamos, vamos, vamos Aquí mataron a alguien Ten cuidado Eh, mataron al Woody, güey Con escopeta, con escopeta Checate arriba Checate los cuartos, güey Alguien con escopeta Volvieron a matar a alguien Volvieron a matar a alguien Aquí, aquí, güey ¿Seguro? A ver, a ver Vente, 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 vente Checa bien los cuartos Checa bien los cuartos No dejaré que nadie suma Nada, 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 nada Creo que fue Aldo, eh Creo que fue Aldo, creo que fue Aldo Mierda, güey Sospechoso es Aldo Creo que es Sospechoso es Aldo También puede ser Barca, eh Nomás digo, ey ¿Qué pasó? Sube, churro Sube, Roger Sube, sube la mierda No podemos confiar en nadie ¿Qué? Viene, entra ¿Quién sube? ¿Quién sube? Ey, ey, ¿quién es? Ey, él tiene escopeta Ey, plantaron una bomba, men Plantaron una bomba Ey, se me hace que uno es Aldo, eh Uno es Aldo, definitivamente Uno es Aldo Uno es Aldo Ey, es Aldo, es Aldo Es el único que está afuera ¡No! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Sí, güey Lo, 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 lo ¿Ya diste mi trail? Mira, dice lo, 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 lo Ay, perro, naco Ey, ¿qué haces, pendejo? ¿Cómo sé que eres tú, perra? Vamos al teste Vamos, vamos a confiar Vamos a confiar entre el uno y el otro, güey Me meto yo primero, si quieres A ver, métete tú primero, perro Eh, pues, pendejo ¿Te me acercabas? ¿Te me acercabas, puñetas? No, pendejo nos encerró ¿Qué pasó? Es Aldo, es Aldo, es Aldo Es Aldo, es Aldo No, mami, nos va a follar aquí Bueno, nos va a follar Bueno, nos va a follar Bueno, soy una persona A chingar a su madre 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 ¿Por qué te bajas dos letras? ¿Qué te pasa? A chingar a su mamón ¿Verdad? A chingar a su madre Es Rocío, se me hace, men Matamos a Rocío Nos vemos en el infierno, Rocío Eh, eh, eh Se hizo pendejo Se hizo pendejo Es él Es él otra vez Es el pinche Aldo Es el pinche Aldo, güey Yo estaba explotando Es el Aldo Es Aldo No, es el mamón No, es el mamón Me quito el arma Me quito el arma Aguanta, aguanta Se hizo pendejo Es que es hijo de su puta madre A mí no me entiendo A la chingichichichos, Baldo No, manches ¿Por qué me mataron a mí, los de mi equipo? Pinche Aldo Hijo de su perra, madre Es el puto Lo que hace a mierder, eh Mira, ahí tienen los moos Los van a explotar La Rocío Pinche ratoncilla, güey La Rocío La Rocío ¿Cómo puedo confiar en ti? ¡Pum! La mata a la verga Là no 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 no, no 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 no變 Si sí No, no 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 no! Es que lo quedó Si la flanquilla A la man Ba Unido La Brud Si